Ay, qué tengo que hacer, pa' que me vea con los ojos que lo vea él Pa' que vea conmigo el amanecer, te haré sentir mujer Te haré enloquecer, yo quiero entre esas narcas desaparecer ¿Qué me hiciste? Como regalo en Navidad, tú me envolviste Yo no soy un show pa' que tú me coaxiste Como 9-11, mami, tú a mí acudiste, quieres que te salpique Te voy a hacer picar y no como le hicieron a Piqué La habitación, botella de rosé Me dice, papi, todavía no me racé Todavía me faltan los po' coser Le gusta el pudino, pero con café Anda por Saturno y nadie lo sabe Soy parte de ella, ahorita solo yo la sé Me gusta el humo en los pulmones, tos y tos y tos y N- má No, 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 no Me parece que de airline, estoy solo yo la sé Sí, por eso yo no veo yo la sé To' set, me gusta el humo en los pulmones, tos y 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 tos, you tos y 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 a ti mami, tú a mí acudiste, gate' i Mami, ¿qué me hiciste? Como regalo en Navidad tú me envolviste Yo no soy mucho pa' que tú me encobachiste Déjame, me danse, mami, tú a mí acudiste Quieres que te salpique, te enloquece Pa' que me veas con los ojos que lo veas Pa' que me veas conmigo el amanecer Te haré sentir mujer, te haré enloquecer Yo quiero entregar, te sañar, que desaparecer Como regalo en Navidad tú me envolviste Yo no soy mucho pa' que tú me encobachiste Como regalo en Navidad tú me envolviste Yo no soy mucho pa' que tú me encobachiste Como nueve, once, mami, tú a mí acudiste Quieres que te salpique Ey, ey, J, 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 Gaby, yo J, 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 Gaby, yo Ey, ey, ey Más con Moreno, agua Ey, The Luz Music Ey, The Luz Music Ey, pa' que no te estreses Mira, oye, dímelo, Menece Ey, The Luz Music Ey, the Luz Music Gracias.